Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi cerebro, agua mi sangre, aire mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi sangre, aire mi sangre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.